acá tengo para hacer una prueba con ustedes de dos paquetes de espagueti del mismo gramaje 400 gramos cada uno comprados en supermercado líder este comprado hace unos días atrás cuando no tenían una promoción que activan cada cierto tiempo que se llama productos a mil y este lo compré cuando estaban con esa digamos descuento como pueden ver los paquetes tienen como les decía el mismo gramaje y si yo los doy vuelta dice que son para cinco personas en ambas bolsas revise la fecha de vencimiento está todo correcto la los paquetes están cerrados cerrados por todos lados para que vean que no hay nada abierto y bueno si ustedes tienen un par de estos uno que hayan comprado en los productos cuando están en oferta les sugiero que los pesen porque esta es la forma en la que este supermercado te engaña porque los empaqueta en la misma bolsita este es el real digamos yo sé que mucha gente va en esa época a hacer muchas compras y yo acá tengo una pesa que uso regularmente ahí está marcando cero y voy a comenzar con este que es el que tiene digamos el que fue comprado fuera de la oferta 414 gramos y estaría correcto y ahora voy con el otro que lo compré en las ofertas y dice 290 gramos bueno por ahí para alguno puede ser una pavada pero realmente yo preferiría como consumidor si voy a comprar un producto que está un poco más económico preferiría que me lo empaqueten con otro rótulo que no sea el mismo porque obviamente me siento estafada y como para que no quede duda este también está cerradísimo por todos lados y nada ahora parece que va a haber que ir al supermercado con una balanza como para pesar todas las cosas y especialmente cuando líder tiene esas súper ofertas que me parece genial me parece perfecto pero yo a mí por lo menos no me gusta que me pongan la misma cantidad cuando claramente no es la misma cantidad perfectamente podrían haber empacado esto en una bolsa que dijera 290 gramos y estaría todo bien los invito a que pesen los productos que compran en oferta y vean que coincidan con lo que dice el rótulo esto es el líder